Pues entonces que me linchen, que hagan lo que quieran, total. Pero si a mí me pasa algo, ustedes se van a sentir culpables. A mí no me importa lo que pase con usted. Me importa un comino, el morado ese que tiene en la jeta. Yo vine a hablar con usted de mi hijo. Uno está embarazado o no está embarazado. ¿Tú estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí. Debe ser que tienen curiosidad de lo que va a pasar aquí. Ah, ¿sí? ¿Y es que acaso va a pasar algo aquí? Las Santísimas. Solo por el canal RCN Novelas.